Hey, ¿qué onda? Es el mismo episodio de Chris, llamado Misterio Doble, pero ahora va la parte de Jill. Después de haber caído en la trampa del maniquí de Chris, despertamos en un camarote de invitados, pero sin armas. Después de hablar con Parker debemos encontrar la forma de salir de la habitación. Hay un dispositivo al lado de la puerta que Jill menciona, resaltado en verde la palabra atornillado, así que hay que buscar algo para quitar la tapa. En el juego de The Walking Dead quitaban los tornillos de un aire acondicionado usando una moneda, pero creo que aquí eso no es posible. Investigamos la habitación, vemos una tele encendida sin señal, movemos un mueble y accedemos al baño de este camarote, baño que por cierto tuvo mejores días. Dentro encontré una hierba, una bañera llena con agua medio sucia y al abrir el inodoro en la taza hay rastros de sangre seca y en la tapa un desarmador. Así que tomamos el desarmador. Drenamos el agua de la tina, pero bueno, solamente hay óxido. Al regresar a la habitación ya con el desarmador en nuestra posesión, del ropero sale uno de estos infectados que aún no sé cómo se llaman. Y hay que usar la habilidad que Jail posee desde el Resident 3 creo, la de esquivar. En realidad hay que hacernos hacia adelante o hacia atrás con el control de dirección y justo cuando el enemigo nos vaya a atacar debemos presionar A. En teoría no es difícil, pero a mí me va a tomar un rato aprender a usarlo. Logré llegar a la puerta, pero como que es obligatorio esquivarlo para dejarlo noqueado. Supongo que para eso estaba prendida la tele, para señalarnos en dónde podíamos dejarlo bloqueado. Ahora sí desatornillamos la tapa y creo que viene el primer rompecabezas del juego. Hay cuatro LEDs encendidos y cuatro no sé si llamarlos nodos, unos conectores que asumo dirigen la corriente de la placa. Lo único que hay que hacer es como que desenredar las líneas entre cada conector para que al ponerlos sobre las luces, respectivamente se iluminen también las guías. Yo me tardé un poco pues porque soy medio tonto. En cuanto quitamos el seguro de la puerta, el cholo este que estaba en la tele se incorporará de nuevo para ir tras nosotros, así que atravesamos la puerta para salir de la habitación. Enfrente hay una puerta con un candado, pero como no tenemos nuestras armas, no podemos desbloquearla por ahora. Regresamos por el mismo pasillo hacia la otra puerta en donde nos estaba esperando otro wey de estos y lo esquivamos. Gil, no podrás luchar sin armas. Haz lo que puedas para esquivar. Salimos a esta especie de balcón, en donde hay dos puertas. La de la derecha es un baño grande. Dentro hay algunos objetos. Tomé una hierba y de uno de los cubículos salió otro de los monstruos. Traté de practicar esquivar con él, pero no me salió y solamente perdí salud. Salimos del baño y nos dirigimos hacia la siguiente puerta, donde habrá otro pasillo con otros camarotes y más enemigos. Lo que debí haber hecho era ir hacia la puerta que estaba libre, pero me puse nervioso y me regresé al balcón. Encontrando por pura suerte una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. En esta parte pude esquivar a ambos enemigos. Hay dos puertas. Fui primero a la de la izquierda, en donde hay otro camarote y dentro encontré munición de pistola y una escopeta asegurada con un mecanismo. Imagino que para liberarla necesito algo en forma de medallón. Salí de este camarote y me dirigí hacia la siguiente puerta. Esto es solamente explorar, un pasillo tras otro, hasta llegar a una habitación con antigüedades colocadas en vitrinas rotas. Y un enemigo en el piso, que probablemente estaba terminando de devorar a su víctima. Movemos un mueble y salimos por la puerta para llegar a una especie de salón comedor. Con la foto de una mujer colgada a lo alto. Asumo que ella tal vez era la reina Zenobia. Hay una puerta cerrada, así que necesitamos la llave del ancla. Finalmente pudimos reunirnos con Parker. Ahora toca seguirlo para recuperar nuestro armamento. Y él nos entrega algunos señuelos de Vogue. Abrimos las puertas dobles hacia una librería. Dentro hay enemigos y un libro que habla de botánica. Mencionando las hierbas y las montañas Herkley. Esquivamos algunos de estos enemigos. Y finalmente llegamos a la habitación donde están nuestras armas. Y una cajota como las que había en los Resident clásicos. Se me hace raro que una de las especialidades de Jill, además de saber fabricar munición, es abrir cerraduras con ganzúa. Pero bueno, el chiste era abrir la puerta. Recogemos nuestro equipo y como no sé usar el cofre, paso por el momento de personalizar algún arma. Tenemos nuestras armas. ¿Ahora qué? Ahora contactamos con el cuartel general y les contamos lo que ocurre. Deberíamos poder hacerlo desde el puente. Vamos. Es la habitación en la que estuve. En la puerta de enfrente está el camarote donde botaron a Parker y el enemigo que le hacía compañía. Escaneamos el lugar recogiendo los objetos que nos sean útiles y volvemos. La puerta que está al lado del camarote de Parker está cerrada del otro lado. Así que supongo que como no hay más camino que recorrer y ya con nuestras armas habrá que regresar al comedor. ¡Suscríbete al canal! Lo que se me ocurre es regresar al camarote donde estaba Jill a ver si hay algo de interés o tratar de buscar el medallón para obtener la escopeta. Eso de ir esquivando me falla frecuentemente. Por eso prefiero ir limpiando, bueno, eliminando a cuanto enemigo vaya encontrando. Estas cosas salen de todas partes. Estas cosas salen de todas partes. Pero al llegar al balcón me apareció un vato más alto Preferí ahorrar munición y escapar por la puerta Aquí es donde despierta Jill y dentro sigue nuestro enemigo Lo eliminamos pero lo único que hay de interés en este camarote está dentro del baño Arriba de la tina y es una huella Pero de todos modos sí que tenía que regresar porque ya había olvidado la puerta con el candado La abrimos y es la que nos dirige al puente Ahora estamos en una zona nueva, hay una puerta con una marca de un timón y a la derecha un elevador Las opciones para ir son cabinas inferiores o puente Yo le di a la opción de la derecha para explorar ya que el destino final pues es el puente Quitamos el seguro de la puerta de enfrente y salimos al pasillo del camarote donde se encontraba Parker y donde recogimos nuestras armas Así que como no hay nada más que explorar por aquí y encontramos el elevador en las cabinas superiores Ahora sí pues me dirijo al puente Se me olvidó que se subió a Parker Se me olvidó que se subió a Parker Al parecer alguien se nos adelantó examiné esta habitación y al cruzar las siguientes puertas ya estaremos en el puente Aquí sí que hay cosas de interés La primera es una huella que está en uno de los cristales Y a la izquierda hay un morral para poder llevar más munición No podemos modificar el rumbo, vamos totalmente a la deriva Esto es reciente, el autor no debe de estar muy lejos No me digas que eso era el remolcador Mierda, estamos atrapados Jill ¡Alto! ¡Suelta el arma! Suéltala tú, Parker ¿Quién diablos eres tú?